Y la institución tiene ya 28, 29 años, capaz que cumplimos los 30 de este año. En el 91 cuando se generó. Así que 30 años cumplió la institución en octubre. ¿Cómo se generó, cómo surge justamente la institución? Y la institución se surge de unas personas que tenían ganas de resurgir esto de las tradiciones suizas. Entonces un grupo de personas se reunieron y empezaron a trabajar. Primeramente trabajaban en San Carlos Centro, en la casa de lo que hoy es el presidente, el señor Evelio Perren. Y bueno, después con el paso de los años se dieron este local, la comuna de San Carlos Sur. ¿Cómo se consigue justamente el edificio? ¿Por cuánto tiempo y demás? El edificio lo consiguieron a través del gobierno de Albino Pons. Ellos lo cedieron en comodato. Por 90 años tenemos en comodato este edificio. Bien. ¿Qué actividades realizan aquí? Por ahora solamente realizamos actividad cultural como el baile. Lo único que hacemos, pero está suspendido por la pandemia y todavía no retomamos. ¿Cuáles son crees vos también y por lo que realizan, las tradiciones que quedaron aquí en la asociación? Y lo que quedaron fueron las comidas típicas, como ser en estos meses, ya agosto, septiembre, empezamos a hacer el chucrú. El tradicional chucrú con el repollo empezamos a procesarlo para obtenerlo para febrero, marzo, para las colectividades. Así que, bueno, es lo que más típico tenemos de nosotros y que lo hacemos nosotros. No es que compramos afuera, sino que eso quedó desde años, desde que arrancó la institución. Y después, bueno, los bailes típicos y las comidas, más de todo, quedaron algunas elaboradas por nosotros y otras que elaboran terceros y nosotros las vendemos. Pasando un poquito más a la institución, ¿qué necesidades básicas necesitan cubrir y justamente cómo se sustentan ante ellas? Bueno, hoy en día estamos sustentados por, bueno, los beneficios que fuimos haciendo antes de la pandemia. Durante la pandemia y este año se decidió no cobrar la cuota societaria por una cuestión económica que está habiendo todo el país y toda la comunidad. Así que con ahorros estamos solventando, que sobre todo son los impuestos, que es el agua y la luz, que hoy en día son mínimos, pero lo podemos cubrir con esos ahorros que tenemos. Igual ahora con esto del chucrucapas que hagamos una venta o algún beneficio para poder juntar un poquito más y no se nos terminan los ahorros. ¿Qué proyectos o objetivos tienen justamente por delante? Y lo que nos queda pendiente y en el tintero que es una gran idea de estos primeros fundadores de la institución es el museo. Tenemos muchos objetos, todavía no se los pudimos concretar por las cuestiones económicas, pero la idea es poder hacer un museo acá en la institución y poder brindárselo a la comunidad para que vengan a recorrerlo y poder transitar a aquellos antepasados que dejaron. Tenemos muchas cosas que son de los inmigrantes cuando llegaron recién acá a San Carlos. ¿Cómo fueron recolectando justamente estos objetos? Y bueno, fueron recolectados por el señor Paco Barayú, el señor Berlio Perren, que se los fueron dejando herederos de los fundadores de la institución y que son realmente suizos y se los fueron dejando a ellos y ellos los tienen en sus casas bien guardados. ¿Cada persona que tenga algún elemento también lo puede aportar o cómo sería la idea? Y todavía no se logró el tema del museo, pero el día que podamos concretarlo, sí, aquella persona que tenga algo realmente histórico y nos quiera donar institución para nuestro museo sería bárbaro. Todavía esperamos poder concretarlo.